Vente conmigo porque te voy a enseñar el gimnasio que me he montado en casa. Ah bueno, y que no se te olvide que si quieres ponerte en forma y ser un auténtico juguetaco, pues suscríbete en el botón que tienes aquí abajo para no perderte ninguna rutina ni consejo de entrenamiento. Que aunque veas que te voy a enseñar un gimnasio casero, no te preocupes si no tienes pesas ni material en casa porque muchas de las rutinas que hago las puedes hacer solo con tu cuerpo y aunque no estés apuntado o apuntada al gimnasio. Así que no te preocupes, suscríbete y a ponerse fuertaco. Bueno pues ya estamos por aquí en el lugar en el que tengo el gimnasio casero que veréis a continuación. Para todos los que me conocéis y lleváis aquí un tiempo, pues sabéis que a lo largo de todos estos años he tenido pues diferentes gimnasios en casa. Y para los que no me conocéis, pues quizá os preguntéis que por qué. Y es que me dedico al mundo del ejercicio, he sido entrenador personal y estudié la carrera universitaria de la licenciatura en ciencias de la actividad física y el deporte. Y por eso siempre me ha gustado mucho pues el tema de los materiales para entrenar y demás. Y los que llevan aquí un tiempo pues han podido ver los diferentes gimnasios que he ido montando aquí en casa. Que en realidad no son tantos, realmente con este serían tres. He tenido como digamos dos gimnasios o dos espacios previos para entrenar. Os los voy a enseñar rápidamente para que veáis la diferencia con el que tengo ahora. Este es uno de los primeros gimnasios que pude montar. Era como una especie de estudio y la verdad es que el gimnasio pues estaba bastante bien. Porque claro, yo me dedicaba a ser entrenador personal y había pues alumnos que venían allí a entrenar conmigo y tenía que tener pues unos mínimos. Y bueno, como podéis ver ahí tenía pues todo lo que es el césped artificial en el suelo para darle ese toquecillo. Y en cuanto a material pues lo que más llama la atención es una jaula o un rack para poner las barras, los discos, hacer sentadillas y bueno, muchos otros ejercicios. También tenía barra de dominadas. También al fondo tenemos ahí bastantes discos. También me podéis ver a mí que en aquella época pues la verdad es que pesaba un poquito más. Todavía venía de aquel pasado oscuro en el que llegué a pesar esos 105 kilos y bueno, poco a poco pues fui mejorando. Al fondo también podéis ver las típicas pesas que me preguntáis un montón por ellas porque pensáis que son unas tostadoras. Pero en realidad son unas mancuernas regulables. Pero que tienen forma de tostadora. Y bueno, pues me han acompañado durante muchos años. También tenía pues un balón medicinal. Alguna mochila para meter peso y hacer algunos ejercicios. Un banco que era reclinable. Y también tenía una bicicleta un poco diferente. Era una especie de bicicleta híbrida. Que bueno, pues hay diferentes marcas. Está la Airdyne, está la Assault. Y en líneas generales es una bici en la que pedaleas pues con las piernas. Pero luego también le puedes dar con los brazos. Así que puedes hacer un trabajo de cardio bastante guay. Y viene, bueno, de cara a las rutinas de HIIT de alta intensidad. Es la máquina infernal. Y bueno, no sé si os podéis fijar. Pero realmente ese habitáculo, ese espacio, esa habitación era el salón. Yo en mi casa no tenía un salón normal con su silla, su mesa, de comedor y demás. No, aquí el fútbol de taco pues decidió montar su gimnasio. Ya está. Y ahí estaba la tele. Pero bueno, por lo menos tenía tele. Porque en el siguiente gimnasio que voy a enseñar también estaba en el salón. Y ahí ya ni siquiera había televisión. La verdad es que el gimnasio para estar en una casa es una pasada. Pero bueno, tenéis que entender que yo pues era entrenador personal y vivía de ello. Realmente tenía alumnos que pues que te pagan y luego pues reinviertes ese dinero en meter más material con la mejor calidad posible para dar el mejor servicio posible. Así que no es lo normal ver este tipo de gimnasios en casa. No os agobiéis pensando que necesitáis algo así porque no se necesita algo así. Después de algunos añitos me cambié de casa y tuve la posibilidad de ir actualizando un poco lo que es el gimnasio. Y una de las cosas que me quise cargar y quise eliminar era el césped artificial. Porque sí, era muy bonito. Me gustaba la verdad la sensación. Pero la realidad es que se llenaba de mierda. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por mucho que lo limpiases eso acaparaba una cantidad de polvo y de mierda impresionante. Y entonces dije mira esto no es muy útil. Voy a poner algo más interesante. Y puse un suelo de estos de más típico de gimnasio. El típico material de caucho que es así sólido. Que tiene buena estabilidad. Y que bueno pues lo puedes limpiar con mucha facilidad. Otra cosa que hice fue cargarme el rack, la jaula que tenía en la otra casa. Porque era gigante, era súper grande y la verdad es que no era necesario tener algo tan grande. Así que me pillé pues un rack mucho más chiquitito. Que además era más fácil moverlo de un sitio a otro. Aguantaba el peso suficiente y ocupaba mucho menos espacio. Y además era bastante más económico. Así que para que veáis que no siempre más es mejor. Una buena adquisición que hice en ese momento fue la cinta de andar. Que con el nombre correcto es tapiz rodante. La máquina de correr, la máquina de trotar. Que ahora os contaré la historia. Pero básicamente me salvó la vida. Porque bueno entramos en el 2020. Hubo ese confinamiento. No podíamos salir de casa. Y a mí una persona que me gusta caminar y moverme. Pues literalmente me salvó la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues como muchas de las máquinas que compramos y todo eso. En el momento en el que ya podíamos salir a la calle y demás. Ya valoraba mucho más el salir a la calle. Y dejé de usar la máquina. Empezó a acaparar un montón de polvo. Ya no la volví a usar prácticamente nunca más. Y pues al final acabé vendiéndola. La verdad es que este gimnasio en esta segunda casa me gustó bastante. Porque tenía todo lo necesario para entrenar. Estaba muy bien. En cuanto a máquinas de cardio la verdad es que bien. La máquina de la bicicleta esta no la tenía. Porque se la regalé a un amigo. Un amigo me dijo. Tío necesito una máquina de estas tal. Y dije. Bueno pues te regalo la mía. Porque no voy a tener mucho espacio. Así que para ti. Y se la regalé. Y lo que sí que hice fue. Como tenía yo una bicicleta de estas de carrera. Para salir por la calle. Pues hacer ciclismo y eso. Que tampoco es que sea yo un ciclista profesional. Pero de vez en cuando me gusta salirme a dar. Pues vueltas por ahí. Un sábado, un domingo. Cuando tengo tiempo. Pues dije. Voy a comprar un rodillo. Para poder estar en la bicicleta. ¿Sabéis cuántas veces he usado el rodillo? Bueno. Pues yo tampoco. Es verdad. No lo he usado mucho. Lo compré con ilusión. Pero al final. Pues no lo he usado mucho. ¿Por qué? Pues porque al final. Utilizas muchas menos cosas. De las que piensas que vas a utilizar. Por eso. Consejo que os doy. Keep it simple. Manténlo simple. No te montes ahí. Muchas películas. Que al final. Con lo simple. Se puede progresar mucho. Pero seguro que hay mucha gente. Que a todo este tipo de máquinas. Le puede sacar bastante partido. Yo os cuento. Pues mi experiencia personal. Con muchas de estas cosas. Que al final. Acaban siendo. Por donde colgas la ropa. O donde se pone el polvo. Y bueno. En este gimnasio. También tenía por ahí. Pues diferentes materiales. Tenía bastantes más bolas. Medicinales. Con diferentes pesos. También estaba en este gimnasio. Nuestro amigo Bob. Que servía para desestresarnos un poquito. Para darle unos cuantos golpes. De la misma manera. Bob ha pasado a una mejor vida. Porque ocupa espacio. Y al final. Dejas de jugar con él. No quiero jugar con él. Lo que toca. Es. Enseñaros. El gimnasio. Que tengo. Montado. Pues con todos ustedes. El nuevo gimnasio. Que me he montado. En mi nueva casa. En pleno 2021. Es el siguiente. Aquí está mi compañero. Que además. Es un gimnasio móvil. Porque ahora. Me lo llevo. Al salón. Porque suele ser donde entreno. Porque esta habitación es chiquitita. Así que. Me llevo las cosas al salón. Como podéis ver. Es mucho más chiquitito. Tiene menos materiales. Y todo esto. Tiene una explicación. Que os voy a dar. Al final del vídeo. Así que. Espérate. Porque es importante. Pero ojo. Que tenemos. Nuevos integrantes. Que son muy interesantes. Rima y todo. Así que. Me lo voy a llevar al salón. Para. Enseñaros lo mejor. ¡No vamos! Bueno. Primero tendré que abrir la puerta. Porque si no abro la puerta. No puedo salir. Vamos por partes. Dijo Jack el destripador. Bueno. Yo diría que los protagonistas. Son estas mancuernas. Porque. Los que me seguís desde hace tiempo. Conocéis. Que las mancuernas. Que he utilizado normalmente. Son como unas tostadoras. Tienen forma de tostadora. Parece que vas a meter. Una rebanada de pan. Pero no. En realidad son pesas. Con esa forma característica. De tostadoras. ¿Qué pasó con esas tostadoras? Barra mancuernas. Os preguntaréis. Bueno. Pues básicamente. Que las he dejado. En las oficinas de Fortafit. Porque allí. Para el gimnasio online. De Fortafit. Pues utilizamos mancuernas. Porque hay gente que a lo mejor. Entrena con Fortafit. En el gimnasio. Y quiere sus pesas. O hay gente que tiene pesas en casa. Bueno. Pues también tiene. Rutinas de ejercicio con pesas. Que no solo es con el peso corporal. O no solo son rutinas de cardio. Entonces dejé esas tostadoras. Allí en las oficinas de Fortafit. Y pues las usamos. Entonces me quedé sin mis pesas. Y tuve que pillar otras nuevas. Entonces mira. Estas también me gustan mucho. Porque fíjate como cambian. Tú giras aquí. Y sacas. Lo que quieras. En este caso. Pues me he flipado. He cogido más peso. Pero bueno. Para que veáis. La forma que tiene. ¿Ves? Estas sí que parecen más pesas de verdad. ¿No? Las otras eran tostadoras. Estas parecen. Pues oye. Más circulares. Es en plan. Parece que realmente son más reales. Aunque el peso. Pues es el mismo. Por lo tanto. Sirven las dos. Las dejo aquí. Y a pastar. Si quieres menos peso. Pues lo haces así. Pum pum. Vienes. Y pues tienes menos peso. Yo personalmente. Prefiero tener. Prefiero tener unas mancuernas ajustables. Que tener mancuernas de 2. De 4. De 6. De 8. De 10. De 20 kilos. Porque ocupan mucho espacio. Así que para la gente que trae en casa. Pues las mancuernas regulables son de las mejores opciones. Si os digo la verdad. Creo que son de marca blanca. Esto no es ningún patrocinio ni nada. No sé ni por dónde me las compré. Yo creo que puse mancuernas regulables en Amazon. Así que no lo sé. Luego echaré un vistazo. Y os pondré links de materiales abajo en la descripción. Por si os interesa. Otro de los juguetes que me gusta también mucho. Es este de aquí. Que le dije. ¿Qué es esto? Pues mirad. Yo os lo enseño. Estos son unas kettlebells. Todo el peso está aquí. Ahora mismo. Este es el peso máximo. Lo giras. Vale. Al peso que tú quieras. Y pum. Dejas ahí la mayor parte del peso. Y ahora pues evidentemente. Pues es más sencillo. Igual que con las mancuernas. Esto viene bien por si no quieres tener muchas mancuernas. O pesas rusas. Estos son pesas rusas. Kettlebells. Por ahí por casa. Porque es bastante cómodo. ¿Hace falta tener unas kettlebells o unas pesas rusas si ya tienes más cuernas? Pues no. No es necesario. Pero sí es cierto que por el agarre y la forma que tiene. Para algunos ejercicios. Pues es más interesante utilizar la kettlebell. También se trabaja mucho con movimientos de este tipo. Vale. O a lo mejor con movimientos en el que metes aquí el trabajo de la muñeca. Vale. Y quieres esta posición con la muñeca. Hay muchas formas de hacerlo. Con preses. Y con movimientos típicos que vais a ver con las pesas rusas. Entonces. No son obligatorios. No son necesarias. Pero bueno. Están bien. Son un recurso más. Más implementos. Como dirían mis profesores de educación física. Me acuerdo cuando estábamos. Ahí me decían. Niño. Trae ese implemento de allí. Y era en plan. ¿Implemento? La comba. La soga. Tiene muchos nombres. La cuerda. Para saltar a la postre. O para saltar y hacer un poquito de cardio. Siendo totalmente honesto. Estas no me gustan mucho. Las utilizo porque para funcionar funcionan. Pero me gustaría tener unas que realmente lo que es el rodeamiento girase mejor para hacer los saltos. Y luego otra cosa que vais a poder ver bastante son las gomas elásticas. Diferentes tipos de gomas elásticas con agarres también para las gomas. Como profesional del ejercicio tengo que dar una valoración positiva a las gomas. Porque la verdad es que son un buen material de entrenamiento. Puedes entrenar perfectamente con gomas. Eso sí depende de qué gomas. ¿Vale? Porque hay algunas gomas que no sirven ni siquiera para tirar un tirachinas. Tienen que tener pues la fuerza y la calidad suficientes. Como veis tienen diferentes grados de resistencia. Tenemos de 4 kilos, de 9 kilos, de 13, de 18. Y esta que ofrece casi 23 kilos de resistencia. Luego hay otras bandas como por ejemplo estas que son circulares. Que vienen bien no para hacer cul de bíceps ¿vale? Sino para otros ejercicios de trabajo compuesto en el que involucramos a diferentes grupos musculares. Las gomas vienen muy bien para todas las personas que entrenan en casa. Porque cubren una de las principales limitaciones del hecho de entrenar en casa. Tú solo con tu peso corporal puedes trabajar muy bien toda la musculatura de los pectorales, los hombros, los tríceps ¿vale? Porque por ejemplo con flexiones si trabajo con tu peso corporal de este tipo. Se puede suplir perfectamente todo tipo de material. O por ejemplo para el tren inferior, los cuádrices, los isquios, los glúteos. Se pueden encontrar alternativas muy buenas solo con tu peso corporal. Cambiando el volumen de entrenamiento. Cambiando la metodología del ejercicio. Metiendo pausas. Aumentando el tiempo de la contracción excéntrica. Es decir, solo con tu peso corporal le puedes dar caña al músculo. Aunque sea solo en 2 metros cuadrados. Por eso siempre os digo que no pasa nada si no podéis ir al gimnasio. Que podéis hacer muchas cosas en casa. Así que recordad, mejor hecho que perfecto. Todo suma. No os obsesionéis ni que la excusa de... Ay, es que no puedo ir al gimnasio. O no tengo mucho material. Bueno, pues que no frene ese obstáculo. Porque en realidad podéis progresar. Os lo prometo. Pero sí es cierto que hay una limitación entrenando en casa que es la espalda. Y es que para poder trabajar la musculatura del bíceps y de la espalda. Que es la musculatura de las tracciones, ¿vale? De tirar, de jalar, de algo como dirían en algunos países. Necesitas algo de donde poder tirar. Y si solo estás en el suelo, no hay nada. Sí que hay algunos ejercicios que os he enseñado en este canal de YouTube. De cómo entrenar la espalda sin pesas. Y funcionan, te van a ayudar. Pero evidentemente, si tienes material, pues te va a resultar más sencillo para progresar. Sobre todo en trabajo de espalda. Entonces, para eso, las gomas son una alternativa fenomenal. Porque tú enganchas una goma en cualquier sitio. Y simplemente, pues haciendo un trabajo de tracción, ¿vale? Te pones aquí y tú traccionas. Imagínate que la enganchas en el pongo a la puerta, en una barandilla o en algún sitio. Y pum, y tiras para atrás. Y ya estás trabajando la musculatura de la espalda. Y para eso las gomas, pues vienen genial. Realmente las gomas las podéis encontrar en un montón de sitios. Yo en concreto trabajo mucho con MyProtein porque es la marca que colabora con este canal. Así que para todos aquellos que queráis, os dejaré abajo en la descripción. Porque también tienen de accesorio, pues, gomas elásticas y más cosas que quizá os puedan interesar. Y otra cosa interesante del trabajo de gomas es que pueden ser, pues, gomas más bien circulares, ¿vale? Que te las puedes enroscar para meterlas en las rodillas y hacer trabajo de abducciones, etc. Pero luego tienes las gomas que son todas, pues, rectas, de este tipo. Y que les puedes añadir, pues, unos tensores para agarrar en algún sitio y tirar, ¿vale? Para que sea, pues, como si estuviese simulando una mancuerna o una máquina. Te da bastante más, más comodidad para realizar los ejercicios. Bueno, hay otra cosa que también tengo aquí para la espaldaca. Y es lo siguiente, así que acompáñame. Acompáñame que os lo enseño. Y estamos hablando de una barra de dominadas. Y es que una de las formas que tenemos de poder trabajar la espalda, tanto la musculatura del dorsal, que tira hacia abajo, como la musculatura del bíceps, que hace la flexión del codo, musculatura de las tracciones, pues, es colgándonos, trepándonos de sitios como, por ejemplo, las barras. La mayoría de nuestras casas no tienen sitios para colgarnos. He visto algunos puertacos que hacen las dominadas de aquí en la puerta, pero, pues, evidentemente, da, pero hay que tener cuidado porque a ver si la puerta no va a aguantar y entonces luego en tu casa la rompes y te echan la bronca. Bueno, y también es un tema de seguridad, que si no estás seguro, pues, te puedes tener un buen accidente. A mí realmente me gusta hacer dominadas, así que, pues, me encanta tener esta barra aquí. Y, pues, nada, haciendo dominadas. Nos quedamos aquí un ratito. Y, ojo, que no solo uso la barra para cuando entreno, sino algunas veces paso por aquí y digo, uy, llevo mucho tiempo sentado, llevo mucho tiempo sin movilizar el hombro, así que vengo por aquí, me cuelgo un poquito, estoy aquí unos segundos, y luego, pues, me voy y sigo trabajando. Otro de los motivos por los que me traigo este gimnasio portátil al salón para entrenar con la tele portaca, porque muchas veces pongo el gimnasio online de PortaFit Plus, que se puede hacer tanto en el ordenador o el portátil como en la aplicación del móvil, que te lo puedes tirar a la tele. Le damos... Y... ¡Vamos al lío! Vamos a ser más bonita. Mira, ya es por el taco. Con Iván, con Ana. La portaca. Esta, por ejemplo, es una rutina de fuerza para los musculacos de todo el cuerpo. Mira, qué bonicos los chiquillos, ¿eh? Podemos utilizar, en este caso, tanto las cuernas. Estas son las famosas tostadoras. Estas ya son más normalillas, pero bueno, que hacen el efecto. Y también Ana nos da opción de coma y Iván nos da opción de peso corporal. Bueno, me pongo un poquito más lejos, porque como me pongo aquí, al lado de la pantalla, se me van a quedar los ojos cuadrados. Así que me voy un poquito más para atrás para estar a distancia. Porque la tele es grande. Como mis luchas. ¡Ay, qué chiste más malo! 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 Yo personalmente no entreno todos los días aquí en este espacio, porque me gusta ir cambiando. Trabajo en casa prácticamente todos los días, entonces luego me gusta pues irme al parque, ir al gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces me viene muy bien tener todo esto aquí, porque muchas veces lo necesito. No me da tiempo a entrenar y digo, ostras, pues lo hacemos en casa, rápido, efectivo y sin excusas. Y otras veces pues voy al gimnasio, al aire libre y demás. Pero siempre que entreno lo que es el trabajo de la fuerza, sigo pues las metodologías que os suelo compartir por aquí en mi canal, o las que solemos compartir con vosotros en el gimnasio online de Fortafit Plus. Que básicamente son rutinas de full body o rutinas de torso-pierna, es decir, unos días de tren superior y otros días todos los músculos del tren inferior. Y otro tipo de forma de entrenar que he estado probando mucho últimamente, es la de empujes, tracciones y tren inferior, que se conoce en inglés como push-pull-leg. Y he tenido que probarlo bastante, porque hemos sacado un nuevo plan de entrenamiento en Fortafit Plus, que se llama el plan musculacos, en el que utilizamos ese tipo de metodología. Y es una forma de entrenar para aquellos que quieren llevar la masa muscular al siguiente nivel. Básicamente el plan musculacos consiste en entrenamiento de peso libre, ya sea con pesas, mancuernas, kettlebells y demás, para que puedas entrenar en cualquier sitio, ya sea en casa con tus pesas, o en el gimnasio con las mancuernas que haya allí. Y consiste en dividir los entrenamientos con empujes, que serían pecho, hombros y tríceps, tracciones, que serían espalda y bíceps, y la musculatura luego del tren inferior. Para el que quiere ganar masa muscular, esta es una de las mejores opciones para darle caña a esos musculacos. Si te quieres poner más fuerte que el vinagre, te recomiendo que pruebes el plan musculacos, porque además ahora tienes un descuento, pero date prisa porque va a durar muy poco. Te lo dejo abajo en la descripción. Y si no quieres ganar masa muscular, porque lo que quieres es adelgazar, perder grasa o simplemente estar en forma, no te preocupes porque en Fuerta Fit Plus, además tienes un montón de planes de entrenamiento para esos objetivos. No solo es para ganar músculo. Además puedes ir cambiando de planes siempre que quieras. Ahora puedes empezar a definir y luego ganar músculo, o ganar músculo y luego definir, porque siempre está todo incluido. Así que ve corriendo y aprovechalo. Y antes de explicaros por qué el gimnasio casero que tengo, ahora pues es así, más chiquitito y con menos cosas, quería deciros que no habéis visto mucho de la casa, porque he intentado no enseñar todos los espacios, y es que he grabado pues un vídeo especial del house tour, y pronto lo tendréis en este enlace que os dejaré aquí, o también en la descripción, que no será en este canal de YouTube, cuidado, será en mi nuevo canal personal, en el que pues subiré pues todas esas cosas, esos vlogs, y más que sé que os gustan y que me pedís mucho. Siendo totalmente honesto, y ya no solo como mi experiencia de entrenador, porque he sido entrenador personal, mi experiencia como licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o sea, esa opinión espero que os sirva, porque llevo toda mi carrera profesional dedicado a eso, pero más que eso, también es por la opinión de mis vivencias personales. Yo como persona, al margen de ser entrenador, pues he tenido un montón de equipamiento en casa, que me ha venido bien, me he sentido muy afortunado, de poder probarlo y demás, pero me he dado cuenta de que la mayoría de las cosas, al final, dejas de utilizarlas, o sea, te ocupan un espacio brutal, y se convierten en las típicas máquinas, en las que vas a dejar la ropa, o las típicas máquinas, que empiezan a tener mucho polvo, y que estás meses sin usar. Y la verdad es que esto, ocupa mucho menos espacio, y es bastante más económico, que todo lo que tenía anteriormente, y es totalmente válido, para ponerte furtaco, y estar sano y en forma. De hecho, no os agobiéis, porque ni siquiera todo esto es necesario, para progresar, ¿vale? No penséis que, no, ahora me tengo que comprar todo esto, para nada, para nada, puedes progresar muchísimo, básicamente, con tu peso corporal, y con material casero, que puedas hacer, de unas mochilas, con botellas de agua dentro, y con cosas, luego quizá más adelante, alguna mancuerna, o alguna goma elástica, poco a poco vas progresando, pero no te agobies, con que se necesitan un montón de cosas, y mucho menos, los gimnasios que me habéis visto antes, en mi casa, porque eso era demasiado, pero hasta el punto, en el que, la mayoría de las cosas no se utilizan, os lo digo de corazón. Ojo, que si tienes el dinero, tienes mucho espacio, y te gusta todo eso, perfecto, no hay ninguna objeción, porque a los que nos gusta entrenar, todos esos juguetitos, pues está bien, pero por ejemplo, yo que ahora, me he mudado a una casa, que es más pequeña, que la que tenía antes, con menos habitaciones, menos espacio, pues claro, el espacio, ha pasado a ser, una prioridad, y no lo podía ocupar todo aquí, con jaulas, y un montón de cosas, que luego realmente, a lo mejor, no le iba a dar el uso, que realmente se merece. Quizá en un futuro, si al final, cumplo el sueño, de tener una casa, fuertaca de estas, imagínate la típica casa, de Estados Unidos, que tienen ahí, un gimnasio, en el garaje, y tal, y no sé qué, bueno, podría probarlo, no lo descartaría, pero realmente, a día de hoy, me parece, que no es necesario, que se puede progresar un montón, prácticamente, con muy poquito, así que, no os agobiéis, entrenad con lo que tengáis, ya sea vuestro cuerpo, ya sea una piedra, ya sea una mancuerna, o ya sea, el mejor gimnasio del mundo, porque tenéis ahí en vuestra casa, un mega gimnasio, entrenad con lo que tengáis, y a darle caña, a esos musculacos, porque además, siempre vais a tener, las rutinas del fortaco, aquí en este canal, para que no os falte, de nada. Os dejaré por aquí, el vídeo de mis antiguos gimnasios, y del house tour, de mi nueva casa, por si le queréis echar un vistazo, y suscríbete en este botón, para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo, pero hasta entonces, a ponerse, más fuertes, que el vinagre.